¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Gigi El día de hoy les enseñaré a hacer 7 peinados lindos super fáciles en el cabello curly para toda la semana Empezaré humedeciendo un poco mi cabello y dando volumen Voy a tomar un mechón de esta parte y voy enrollándolo en la raíz Le doy un poquito de volumen haciendo este movimiento Y con una horquilla sujeto el cabello, vuelvo a humedecer y voy separando los reisitos Lo mismo hago del otro lado Y arreglo mi flequillo Para este segundo peinado voy a dividir mi cara Y voy a hacer un rollito a cada lado Luego le estaré sujetando con horquillas Ustedes pueden ver que dejé un poco de cabello sin sujetar Esto me dará más volumen Lo mismo hago de este lado También arreglamos el flequillo separando los cabellitos Para este tercer peinado estaré recogiendo media coleta con una bamba Y luego voy dándole volumen y forma Para el siguiente peinado humedezco un poco mi cabello Y vamos a hacer una coleta completa Ahora le daré forma y volumen sacando algunos mechones de los lados Humedezco y saco cabellitos Este es súper fácil Vamos a hacer una coleta de helado Y vamos a sujetar con la misma bamba Y repito los mismos pasos anteriores Humedezco y saco un rollito de la parte contraria a la coleta Para este peinado necesitamos dos moñitas pequeñas Vamos a hacer dos coletas que queden un poco apretaditas Y saco los rollitos de los lados Para el último peinado haremos la misma coleta apretando un poquito y haciendo scrunch Organizo el flequillo a los lados Y luego pongo la pañoleta Esto es todo ¿Cuál es tu preferido? Deja un comentario y no olvides también suscribirte Muchas gracias por ver y nos vemos en mi siguiente video